Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de análisis de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Hidalgo. Sí, qué tiempos. 2011, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, hombre. Oye, me traes mi café, por favor. Dijo de mí. Dijo el otro día. De aquellos carnavales en medio de situaciones de violencia muy complejas, por cierto. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Igualmente a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. Bueno, compañeros, pues hemos decidido abordar hoy un tema muy preocupante, muy serio. Lo abordamos ahorita previo al Día de las Madres. Un grupo de mujeres, pues que no pudieron festejar el Día de las Madres porque no saben dónde se encuentran sus hijos. Están desaparecidos por años en algunos casos. Y bueno, nuestro compañero Ernesto Gutiérrez actualizó esta información. En los primeros cuatro meses de este 2024 se ha registrado un incremento del 12.96% en el número de desapariciones en Sinaloa en comparación con el año pasado. Esto lo confirmó la Comisión Nacional de Búsqueda. Según la estadística, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Al cierre de abril se registraron 305 desapariciones, 305 en el Estado y hasta el 30 de abril del año pasado eran 270. Según las cifras oficiales, 175 de los 305 personas desaparecidas continúan sin ser localizadas, es decir, el 57.38%. Por otro lado, 118 personas han logrado regresar a casas sanas y salvas, lo que representa un 38.68%. Y un 3.94% de las personas desaparecidas fueron encontradas sin vida, lo que se traduce en 12 cuerpos. Juliacán es el municipio con más desapariciones, con un total de 130, HOMES 70, Mazatlán 55, Nabolato 14, El Fuerte Rosario y Mocorito con 4, Guasave con 2 y Choyz, Concordia, El Otas, Salvador Alvarado, Esquinapa y Cozalá con 1 cada 1. Así los números en general. Javier Cabrera. Bueno, el problema de las desapariciones es que sigue Sinaloa, ubicándose entre los cinco primeros lugares a nivel nacional de este delito. El problema es que siguen desapareciendo muchas personas, algunas efectivamente se han sido localizadas, algunas con vida, algunas privadas de la libertad, privadas de la vida. Y bueno, pues es un asunto que a pesar de que las autoridades han estado implementando algunas medidas, pues el número de personas que pueden ser localizadas por investigación son muy pocas. Y lo que estamos viendo es que a nivel nacional estos grupos colectivos que se han dedicado al rastreo y a la búsqueda de personas desaparecidas han ido aumentando a nivel nacional. Han ido supliendo a una autoridad que ha dejado este asunto de lado, pues dedicándose a otro tipo de actividades posiblemente por la poca capacidad que tienen de reacción. O sea, no tienen número suficiente de investigadores y todos los equipos que se requieren, incluso pues algunos equipos nuevos con nuevas tecnologías para poder identificar cuerpos que a veces son rescatados, son localizados en fosas clandestinas por las propias rastreadoras. Bueno, es un asunto que todavía está ahí pendiente, que no sabemos qué está sucediendo con este fenómeno. A diario sobre todo, estas son las cifras oficiales, pero a diario vemos que en redes sociales se suben avisos de personas que están desaparecidas. Y dan fotografías, dan algunos datos, pero que la autoridad no tiene la denuncia. Y la autoridad pues aduce que no tiene una denuncia concreta que le permita establecer, pues abrir una carpeta de investigación para ver qué sucedió con estas personas. Y a veces algunas de ellas han sido localizadas y bueno, solamente se dice que ya fueron localizadas. No se dice bajo qué circunstancias, qué fue lo que sucedió con ellos. Algunos casos se dice que los encuentran lesionados o heridos. Sin embargo, esto no puede ser certificado que en verdad en estas circunstancias han sido localizados. Bueno, de forma reciente hay que recordar un muchacho influencer, un mini mini, pues que fue desaparecido, reportado por la propia familia. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas publicó su alerta de búsqueda, su perfil, sus datos, su fotografía y después desactivó la ficha. Hay una versión que se dice que fue lesionado. Sin embargo, están subiendo a redes sociales varios videos de él por la forma bailando nuevamente. Lo que no sabemos, si estos videos son nuevos o son ya viejos, mandando un mensaje de que él está muy bien, que no es verdad que haya sido lesionado. Pero es todo unas dudas que hay y pues recordar. Hay muchos casos que de pronto se sabe que aparecieron, pero no se sabe nada más. Bueno, es lo que te iba a comentar. El caso de las alertas AMBER que se emiten, pues se da las características, se dice que desapareció, que no sabe dónde está. Y luego se desactivan y solamente se dice que ya fue localizado. Sobre todo cuando son adolescentes o menores de edad e incluso también con adultos. No se dice bajo qué circunstancias fueron localizados, a pesar que a veces que las familias suben datos a redes sociales aduciendo que fueron detenidos o fueron levantados por grupos armados. Después sí no se sabe bajo qué circunstancias estas personas han aparecido, si están bien de salud o qué sucedió con ellos. Milton, tu punto de vista. Bueno, siempre que platicamos sobre estos temas de desapariciones forzadas, pues es necesario siempre revisar el dato histórico de cómo en el país se desaparecía la gente. Todavía hay una comisión de la verdad que la dirigió, o no sé si la siga dirigiendo, creo que ya no, el licenciado Alejandro Encinas. No, ya no. No, ya no, ¿verdad? No, pues de la campaña. Ah, ok, ándale, se fue a la campaña. Dejó la figura chillando y se fue a la campaña. Sí, sí, entonces... Solucionó todo y se fue. Ah, sí, no, deja tú. Y donde, en esa comisión de la verdad, intentando calcar un poco a Colombia, copiarla a Colombia, pero Colombia sí llegaron al fondo, trataron de entender por qué desapareceron a los culpables, por qué, y quiénes eran los culpables, obviamente eran las instituciones del Estado mexicano en aquel tiempo. Dirección Federal de Seguridad, Ejército Mexicano, Brigada Blanca, policías judiciales, o sea, era todo un instrumento del Estado para desaparecer personas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la desaparición estaba ligada a la gobernabilidad. O sea, el partido hegemónico de aquel tiempo, digo, del PRI, pues, ante ciertas ideas de cortes de izquierda, ahí es donde reaccionaba el gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque atentaban contra el discurso político, atentaban contra la forma de gobierno que tenía el Estado. Entonces, esa izquierda que en el 68 es masacrada, una parte se va a la guerrilla, y bueno, empiezan a hacer sus instrumentos para desaparecer personas. Y ojo, los mismos que desaparecían, personas en Guerrero, los mismos jefes militares que desaparecían, que buscaron a Lucio Cabañas, que dieron con él, o sea, todos estos mismos militares, estos mismos jefes militares se vienen a Culiacán, se vienen a Sinaloa a operar la Operación Cóndor. Y ahí están los archivos de la Sedena, ¿no? Entonces, Manuel Díaz Escobar, Roberto Gein, o sea, son jefes de batallones de infantería de Guerrero que se vienen para acá. ¿Y se vienen a qué? A administrar quién vive y quién muere en ciertas regiones. Y eso, parte de eso era lo incipiente necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? Es el uso del poder político y social para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben de morir. Entonces, pasa, pasa, cambia el país, se privatiza lo que se pudo privatizar, y también se privatizó la violencia. ¿Por qué? Porque esta instrumentalización de violencia y de espectacularidad se pasa a el crimen organizado. ¿Y quién fue el tutor, el guía, el cómo hacer estas cosas? El ejército mexicano a través de los gafes. Cuando los gafes se van a hacer los setas y empieza esta espectacularidad, esta parte de hacer industrial a la violencia, o sea, de hacerlo así espectacular, las cabezas, los cuerpos, todo eso, y se viene la época de la democracia. O sea, ya estando la alternancia política, se viene esta situación, y bueno, el presidente, que para mí fue un error, el presidente Calderón, declara la guerra, hace todo esto, y bueno, se viene toda una conflagración civil al interior del país, en donde empieza otra vez la desaparición forzada, pero ahora, por parte de, ya no sabemos si por parte del crimen organizado, o por parte de alguna institución, y empieza esta desaparición, y empieza a ver estos colectivos de madres buscadoras, que lo único que quieren es saber dónde están sus hijos. Sí, ahora con ingredientes tales como la delincuencia, pero también muchos policías, Muchos policías participaron en estos levantones, inclusive hay algunos detenidos en el norte de Sinaloa. De esa década, de la que hablaba Francisco, por cierto, cuando empezamos el programa, Francisco. Sí, Alejandro Encinas, cuando estuvo de subsecretario para esta clase de temas, dije que dejó a la víbora chillando, porque en su última conferencia de prensa que dio, le preguntaron sobre el tema Yotzinapa y le dijeron directamente si en esa época del asunto de los 43 normalistas desaparecidos había estado en algún mando o en la mesa de mando policíaco de la zona Omar García Jarpuch. Y él contestó, sí, sí estuvo, y ahí terminó la conferencia. A las próximas 72 horas, pues resulta que deja la chamba y se va al equipo de Claudia Chemman. Dijeron que nunca se le ha visto, porque realmente el golpe que tiró Alejandro Encinas, pues fue directo a la entonces aspirante presidencial Claudia Chemman, y a su delfín para la candidatura jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era Omar García Jarpuch, que ganó con mucho la encuesta de Morena, pero se apareció la otra encuesta de género, entre comillas, André Manuel López Obrador el presidente, y hoy pues vemos que fue Clara Brugada y Omar García Jarpuch es candidato al Senado por la Ciudad de México. Entonces, yo no sé si no le gustó al presidente la declaración de Encinas, o le dijo, ya cumpliste, ahora te vas para allá y luego vemos, ¿no? En fin. En lo otro, ahorita que decían Milton, pláticas, sacan pláticas. Empezando por el presidente López Obrador, siempre ha criticado cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, siendo presidente de la República. El presidente López Obrador dice que Calderón le dio al panal de abejas un golpe a lo tonto. Yo me voy un poquito más atrás. Creo que el problema de cómo se fue generalizando los mandos, mil mandos, por ejemplo, de narcotráfico en el país, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde como que dijeron, ¿y por qué no tomamos también el control de ese gran negocio que es el narcotráfico? Durante lustros, décadas, nada más había un solo mando en el narcotráfico. Era centralista. Era centralista. O sea, había un solo mando, y cuando mucho otro por allá, por la zona de donde estaba Juan N. Guerra. Tamaulipas. Pero cuando llega Salinas, dijeron, ¿y por qué nosotros no? Y empezó la guerra, empezaron ellos a querer el control, y empezaron a querer desbancar a los mandos tradicionales, y ahí se dio una guerra que no paró, y que se incrementó cuando capturan aquí en Culiacán a El Mochomo, uno de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, ahí fue donde ya se empezó a generalizar, y ahora pues hay mandos, no en cada estado, hay mandos en cada ayuntamiento, en cada municipio, en cada gubernatura, etc., en cada gobierno estatal, municipio, etc., y esto pues se salió de control. Y luego vino lo que tú dices, cuando los GAFES se incorporan con Ociel, Cárdenas, en Veracruz, ya en el 2001. Como Zetas, y empiezan a actuar como si fueran aquel grupo de cabiles de Guatemala. Ah, bueno. Y luego, ¿qué viene después? La guerra espistolar. Unas mantas hechas a mano, pero ahora no, ya no se hacen a mano, hoy se hacen bien. Y en eso empezó a caer, y luego después, ¿qué se vino? Los crematorios, es decir, las fosas clandestinas, perdón. En Tijuana, los hermanos Arellano Félix utilizaban un señor que le decían el pozolero por aquí de Guamuchis, por aquí cerca de Tultita, no, Tultita, no, no, me acuerdo, Caytime, por ahí. Bueno, pues desintegraban a la gente nacida. Pero después se encontraban fosas clandestinas con decenas y decenas de cadáveres por todo el país. Y cuando levantan a los 43 normalistas y que empiezan a escarbar en toda la zona donde los levantaron, pues mejor dejaron de escarbar porque donde levantaban tantito encontraban cadáveres. Es decir, uno dice, bueno, ¿y esto por qué no para? ¿Por qué continúa? Pero llama algo la atención. Quienes andan buscando a sus hijos levantados, a sus familiares desaparecidos, son mujeres. Son las llamadas rastreadoras. ¿Y cómo las ha tratado el gobierno federal como tal? El actual, pues totalmente, este, con una frialdad y hasta descalificándolas a veces y atacándolas y cuestionándolas. ¿Cuántas de esas madres rastreadoras han sido asesinadas para silenciar el asunto? Sin embargo... Me acuerdo al caso de la señora Sandra, ¿no? Así es. Así es. Y otra señora acá por los rumbos de Lota. Y así... Y así... Y exactamente, y luego en Guanajuato y donde vas poniendo la mano. Entonces, es un asunto con el cual el gobierno federal con su estrategia de abrazos no balazos, pues no ha podido frenar. Y no hay día que se levante alguien en el país y lo desaparezcan del sexo que sea. Y hoy, esta mañana, por cierto, el presidente López Obrador, ante hechos impresionantes de violencia, como el asesinato en un bar ahí en Morelos, en Huicilac, me parece, pues dijo que no han entendido cuál es la estrategia de abrazos no balazos, que lo que... que él no iba a cometer el error de Calderón y que él va a continuar con su estrategia de abrazos no balazos, nada más que de un nuevo dato. Lo que deben de entender es que esto va para largo. Pero para muy largo. Así es. Así están las cosas. Si no ha sido por estos grupos de rastreadoras, buscadoras, tesoros perdidos, de encontrarlos y con diversos nombres, pues yo creo que nunca se le hubiera entrado este tema a Javier, lamentablemente. Sí, ni se supiera. Y ellas obligaron a que las autoridades crearan esta comisión, por ejemplo, Nacional de Búsqueda y Comisión Estatal. Hay presupuestos, pero la verdad, todavía muy insuficientes. Así es. Bueno, pues fueron algunas. Por ejemplo, Quincenna López cargó a la profesora del municipio del Fuerte, que fue una de las impulsoras de estas agrupaciones, que empezaron a juntarse y a buscar a seres queridos con algunos datos, que incluso hay que recordar que en algunos casos, sobre todo en Ahome, si mal no recuerdo, solamente hay dos policías sancionados que están emburcados en la desaparición, pero no hay más. Casi la mayoría de los casos no hay antecedentes de cuántas personas que estén emburcadas en el levantamiento de privación de la libertad de las personas, pues estén en la cárcel. Incluso, pues el escandaloso hecho que suscitó hace algunos meses aquí en Culiacán, pues desapariciones. Solamente se dijo que habían sido 65, aunque hay datos que fueron más de 100 personas, que regresaron, la mayoría de ellas solas a sus hogares, sin que ninguna autoridad se diera cuenta cómo fueron privadas de la sublibertad y después cómo fueron dejados de libertad. Incluso hay todavía cinco personas en calidad desaparecidas, entre ellas mujeres, y un elemento de la policía ministerial y un elemento de la Fiscalía General de la República también, que no están localizados, no se sabe qué sucedió con ellos, y son asuntos de que sí, pues que meten ruido en cuanto a las estadísticas que se habla de los homicidios dolosos, porque hay quienes sostienen que el número de desapariciones que pudiera ser también consideradas como homicidios. Sin embargo, esto de acuerdo a la ley no puede ser porque no hay ninguna prueba fiaciente de que estas personas ya no estén en esta vida, que hayan perdido la vida por circunstancias que se desconocen y declararlos legalmente muertos. No es tan fácil. Lleva todo un proceso. Esta ciudad lleva una situación, tiene muchas implicaciones de tipo legales, pero lo que estamos viendo es que solamente en el primer cuatrimestre de este año son 305 personas reportadas oficialmente como desaparecidas, aunque hay otros casos que no están oficialmente registrados y que se desconoce si ya fueron localizados por sus familiares. También hay que recordar que están haciendo inversiones, pues para tratar de identificar los restos de personas que han sido encontradas en fosas comunes, que ese es otro proceso que se va a tener que dar para ir reduciendo, aclarificando cuántas personas ya fueron localizadas. Sin embargo, ahí no termina. Hay que recordar que el caso de la profesora del Fuerte, pues ya fueron localizados los restos de su hijo. El problema es que Nain sabe quién son los responsables de haberlos levantado y privado de la vida y sepultado en forma clandestina. Milton, ¿tu conclusión? Quiero precisar, lo de Encinas recordarás, Francisco, que en su última conferencia sobre la Comisión de la Verdad, dijo, ya, 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 y no pongan la lámina porque hay muchos reporteros, dijo, pero sí estuvo, dijo. Pero como que en el informe sí viene, pero pues no, no, no. Yo lo he buscado en el informe, no sé si ya lo subieron. Sí, pero fíjate quién lo dijo. Alejandro Encinas, ¿no? O sea, digo, le sabe luego. Y me hacen una acotación sobre el dato histórico de las desapariciones. El primer know-how, know-how, el cómo hacerlo. Eso, tradúcenoslo, por favor. De cómo el Estado mexicano capacita al crimen organizado para este tipo de ejecución de violencias, no fue con los gafes, cuando los gafes se pasan. No, es cuando la Dirección Federal de Seguridad, después del asesinato de Manuel Buendía, se queda obsoleta y al año, año y medio, el presidente Miguel de la Madrid la desaparece y varios comandantes y agentes pasan, ahora sí se terminan de pasar al crimen organizado y forman parte ya de lo que era antes el narcotráfico, porque no había en aquel tiempo los cárteles, en los ochentas. Entonces, es primero la Dirección Federal de Seguridad, o sea, lo que Miguel Alemán le llamaba el FBI de Guarache. Pero bueno, luego se viene... La desaparición forzada que pasa de la gobernabilidad ahora es parte de la rentabilidad de un negocio, o sea, es parte de que funcione ese aparato criminal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se vuelve una mercancía y esto lo dicen varios académicos, varios filósofos. Entonces, de una manera u otra hay que desaparecerlo o simple y sencillamente quitarlo, vaya a enterrarlo. ¿Para qué? Para que el negocio de ellos siga funcionando. Entonces, ha sido tanto la rentabilidad que ahorita ya hay crematorios clandestinos, o sea, para desaparecer. Y recordaríamos aquellos escándalos que en Jalisco, que es una de las entidades donde más desapariciones forzadas hay, los trailers de los sistemas periciales, porque no se dan abasto. No se dan abasto. O sea, y más aparte, las fosas. Luego, Guerrero también es otra entidad donde la desaparición forzada, pues, desde los 70s ahí inició por parte del Estado. Entonces, la parte de lo que comentaba Francisco, lo de Ayotzinapa, pues, fue una... Es un punto así donde hizo crack el sistema político mexicano y permite una tercera alternancia ya con el presidente López Obrador. O sea, ya llega lo que es la postura de izquierda, pero vestida de un nacionalismo que, a pesar de todo, no ha podido con esto. Y, precisar, Calderón cometió un error. Sí, le dio una patada al avispero. El problema es que López Obrador lo está abrazando, ese avispero. Francisco, conclusión. Qué buena conclusión has tenido, Mito. Y era hora, ¿no? No, 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 te habías tardado, pero es cierto. Fíjate, está como para un cartón nacional. Pero, a ver, igual, pláticas, sacan pláticas. ¿Quiénes fueron aquí o quién fue la persona más identificada a nivel nacional como el símen de las Madres de Mayo en México? Las Madres de Mayo en Argentina. La Argentina, la gente de Bonafini. Fueron las que, vestidas de blanco, salían a las calles ahí en Buenos Aires pues a exigir la presentación de su... En la Casa Rosada, ahí en la plazuela. Y empezaron a ser reprimidas y empezaron a convertirse en aquella época que no había redes en noticia mundial. Y en México, ¿quién fue quien encabezó ese movimiento a nivel de piedra? Don Rosario y Barria de Piedra. Y aquí en Sinaloa, doña... Señora Caldera de Barrón. También aquí, en la época de la... La llamada guerra sucia de los brotes guerrilleros, etcétera. ¿A qué voy con esto? La señora Rosario y Barra de Piedra, la verdad, le dio la vuelta. Para mí fue como la primera de las primeras... No la primera. Creo que primero fueron en Sinaloa las madres rastreadoras buscando dónde estaban sus hijos. Pero en el sentido no de andar escarbando, sino estar denunciando con pelos y señales cuando habían sido levantados. O sea, desaparecidos. Pero en el caso de doña Rosario y Barra de Piedra que llegó a ser candidata a la presidencia en 1988. No, 82. Con Miguel de la Madrid. Del PRT. Y cuando marchó ella de la mano de Cloutier y de... Ah, sí, también. Creo que fueron dos veces. Está bueno. Sí, sí, sí. Ya pensé que me estaba dando la... Puedo estar equivocado, no. No, no, sí. También estuvo en el 88. ¿Y quién está ahorita? Al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La hija. ¿Y qué ha hecho la hija por este tema? Nada. Nachos. Al contrario, ella pide que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, hágale tú. ¿Cómo lo entendemos? Sí, es cierto. El presidente López Obrador le pagó una factura a la madre, pero ¡ah! ¿Qué daño le hizo a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, por cierto, nace en la época del presidente Asilina de Gortari luego del asesinato aquí en Culiacán de la doctora Norma Corona Sapien? Así es. Javier, 30 segundos. Nos vamos. Sí, la historia se ha ido repitiendo con nuevas características y nuevos actores. Y este es un tema bastante complicado a nivel nacional, porque incluso Encinas en su momento dio varias datos sobre el número que hay de oficiales de personas desaparecidas colocando a Sinaloa entre los primeros cinco lugares. Es una situación bastante complicada que mientras la autoridad judicial no clarifique qué sucede con estas personas que son reportadas como desaparecidas y luego son localizadas muertas o con vida y no se clarifique quién son los responsables, bueno, pues la impunidad va a continuar y este hecho va a seguir todavía presentándose como lo estamos viendo este año. No tiene fin. Muchas gracias, Javier. Buenos días a la auditoría. 30 segundos, Milton. Nos dice nuestro compañero Martín Durán que efectivamente Doña Rosero fue candidata en el 88, quien fue en el 82 fue Marcela Lombardo Toledano, hija de Vicente. Bueno, también en esta parte de desapariciones y de estas instituciones de desaparición, digo, las policías también en su tiempo jugaron un papel fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos. A ver, Milton, en la tesis que estás haciendo desde hace rato de tu doctorado sobre los desplazados. Sí, desplazados, sí. Ha leído bastante, de hecho, yo te regalé un libro. Ah, me dijo. Bueno, ya lo leí. Ya me fui todo agotado yo. Ya lo había leído. Sí, ya lo había leído. Desaparecidos, de la gobernabilidad a la rentabilidad, muy bueno. Gracias, Francisco. No, sí, ahora sí. Sí, sí. Pero, te pregunto, Milton, en medio de tus investigaciones, yo nunca le he hallado, ¿qué tanto le molesta a quienes desaparecen y sepultan clandestinamente a cuerpos, decenas de cuerpos? ¿Qué les molesta que las madres anden buscando a sus hijos? O sea, ¿por qué llegan hasta matarlas, pues? Yo creo que esa lógica criminal, o sea, de negocio, como es la ganancia excesiva y la forma de hacer riqueza de esa forma, no acepta ningún cuestionamiento. O sea, la forma de crear riqueza a como es este grupo, no admite cuestionamientos, o sea, y tiene que ser automática. Entonces, bíblicamente, recordemos, las civilizaciones, y esto lo hago desde el plano sociológico, no religioso, aclaro, nos dicen que cuando una civilización se cae, son las mujeres las que salen y componen todo. Entonces, ahorita, este delito, ¿quiénes lo visibilizaron? Las mujeres. Las mujeres dijeron, hey, se está desapareciendo a nuestros hijos. Pero aparte, yo le agregaría algo a la acumulación que dices tú del negocio. La acumulación de capital. Gozan de una infinita impunidad. Porque son extensión del capitalismo. Muchas gracias, Francisco. O cómplices de quienes deben aplicar la justicia y la ley en México. Así es. Buenos días, Sinaloa. Gracias, 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 compañeros. Se quedan bien acompañados en qué vibra el show de Mariconcho. Les dejo un aviso también que me comparte nuestro compañero Ricardo Rojas en Los Mochis, Campesinos Unidos de Sinaloa. Advierten que si no hay atención y acuerdos al tema del precio del maíz, como se ha pugnado, a partir del 24 de mayo tomarán las casetas y dejarán el paso libre. Esto es lo que están anunciando hace unos momentos a propósito del tema de las trillas del maíz. 24 de mayo. A nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.